Ay nena, ay siento un movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte, ver como se mueve Sepan que espero una reacción que se mueve Pero si la niñita quiere, que un cantante se la lleve Ella se luce y la cadera me la mueve Voy a acercármela pa' veces que se atreve Esto a qué se debe, a qué se mueve Ella domina el movimiento sensual Sensacional, vámonos a lo natural Tengo un mar y un barquito pa' viajar Dime si te quiere montar Time to have sex, flex, te quito el estrés Mami, préndete, ya nos vamos de una vez No te demores, baby, just a couple of tricks No te pongas mal, no get back Están yéndose colores, sacándome la lengua Está haciendo mi vida tan bella Como si adivinara el movimiento que yo quiero Ella tiene cierto movimiento de cadera Aunque intente no encuentro la manera De que no me afecte, ver que no se mueve Sepas que espero una reacción que sea buena Memoria por la comunidad... La Nena Alza... La Nena Alza...